Música Walaupun rakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, penontonnya yang kek sing ngaut kok yora bater ya Ngantuk Ngantuk Ngantuk, bu Bubuk ke? Semindah maling, sing jawab salam kulo kanti kumpat, kulo dongaknya muki-muki rezekinya kabah, sing boteng jawab salam kulo, kulo dongaknya penang-penang Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Hey, ¿nerías matéze a womb? ¿Hanos mito? Brito No, soy un peinero Son marches, hago para grabbinglo Cuando quedo para ver Then de verdámen en el hay que estar en este momento porque yo sí sí ¿qué es yo? que estaba en inginamiento ¿cómo? ¿qué? ¿qué? yo estoy en inginamiento que se pueden ser los niños muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Rliar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy atrocious! ¡Gracias! ¡ате邊 bergantikan eh. ¡Quéğimiz! y 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